Una tendencia alcista es aquella que se caracteriza por construir mínimos y máximos crecientes y eso es lo que se puede observar en el gráfico semanal de largo plazo de Enagás. Simplemente observemos lo impecable de la recta de aceleración en la que se viene apoyando el precio desde 2012 hasta el día de hoy. Por supuesto que de vez en cuando asistimos a correcciones intermedias o fases de reacción pero podemos ver como éstas no son más que pequeños descansos para continuar subiendo. Creo poder decir en este momento que no hay ningún título más alcista que este en todo el IBEX 35. Mientras muchos de los blue chips acumulan caídas en poco más de un mes del 30% Enagás sube un 4% en el año y lo que le hace más interesante todavía es el impecable de rebote al alza tras apoyarse por unésima vez en la directriz alcista de los últimos cuatro años.